La empresa núcleoeléctrica argentina tendrá a su cargo la construcción y operación de la nueva central atómica Tucha 3 de 800 megavatios, que se emplazará en la localidad bonaerense de Lima con una inversión de 2.000 millones de dólares. Los ministros de Planificación Julio De Vido y de Economía, Axel Kicillof, encabezaron hoy en Pekín la firma del contrato para la construcción de la central nuclear, la cuarta del programa argentino denominado Proyecto Nacional. El contrato fue firmado a la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma por José Luis Antunes, presidente de Núcleoeléctrica, dependiente del Ministerio de Planificación y su par de la Corporación Nacional de Asuntos Nucleares Chinos. Los firmantes acordaron que Núcleoeléctrica Argentina, como dueño y arquitecto ingeniero, llevará adelante el preproyecto diseño-construcción puesta en marcha y operación de la nueva central. Por su parte, la empresa china proporcionará soporte técnico, servicios, equipos e instrumental, además de materiales que requiera la industria argentina para fabricar localmente componentes destinados al proyecto.